Señoras, señor, país, mejor Big Show, los nominados son... Big Show Canta conmigo ahora, el 13 La Voz Argentina, Telefe ¿Quién es la máscara? Telefe Mejor Big Show El premio es para La Voz Argentina, Telefe Programa éxito del canal por el cual pasaron tantos artistas de todo el país La Voz Argentina, Telefe Entrega por Aptra, Ariel Ferretti Fede, Fede Lebrino, te voy a hacer caso, te voy a hablar primera, pero no quiero olvidarme, por supuesto, de todos mis compañeros Marley Mau y Ricky Ricardo Montaner Lali Espósito, que no pueden estar esta noche acá, pero que son parte de este gran equipo A nuestro Diego Núñez, querido Gracias por confiar en todos nosotros Este equipazo que está acá, un fuerte aplauso para la gente de Telefe, gracias Darío Gracias Pendino Gracias a Jazmín A Lucía ¿A quién más? A Tuoso, no sé dónde anda por ahí Bueno, a toda la gente que ha confiado en nosotros ¿Alguien más quiere decir algo? Yo estoy feliz, gracias al público Agradecerle al equipo de sonido con Dani Mesía Marcelo Montero, al director de fotografía Armando Catube y su equipo Al equipo de cámaras Maquinaria, utilería Jaime, nuestro asistente Maquillaje Vestuario Ambientación Styling Georgina, la vestuarista Y a todos los que hicieron este gran, gran programa Mika, Luli, Sin, las amo Nuestro director musical, nuestra coach Bueno, a la banda de La Voz Argentina Con Diego Hortels, Dani Yari Roberto A todos los hermosos cantantes que se presentaron en La Voz Al equipo Gracias Fer Al equipo de Vocal Coaches Paul Janot, Dorita Chávez Laura González Y felicitar a Díaz Babio Sin ellos no podríamos haber hecho este programa Bueno, a Gilda Y principalmente, como dije, al talento argentino Hay un montón de talento Realmente es maravilloso este programa Se hace gracias a las voces que hay en este país Y fundamentalmente al público Al público que vota, que nos sigue Y que escucha La música es motivo de unión y no de discusión Así que que viva la música Y que vean programas como La Voz Argentina Fuerte el aplauso A Jaime, asistente de dirección, gracias Si tenés más de 60 años